Este sujeto que fue detenido por la policía especializada en la niñez y adolescencia, Dina Pen, está acusado de violar a sus dos hijastras, la una de 12 y la otra de 7 años de edad. El ciudadano ya está detenido, luego de esto intervino el personal de Dina Pen de la subzona El Oro y realizó la detención de este individuo por los dos presuntos delitos, tanto la violación de la niña de 7 años como de su hermana de 12 años. El abuso a la niña de 7 años se habría cometido el pasado fin de semana en una hacienda bananera ubicada en el Cantón Pasaje. Según la policía, no era la primera vez que el tipo llevaba a las niñas a ese lugar con autorización de la madre. Este individuo lo había llevado a la niña desde el Cantón Machal hasta el sector del Guabo, hasta una hacienda bananera en ese lugar donde él prestaba servicio como guardia, es donde se había producido la primera violación de la niña de 7 años. Se sabe que por varias ocasiones las llevaba a ese lugar, donde él incluso vivía con un hermano por parte de madre, entonces le pedía ese lugar para llevarles a las niñas. El delito se descubre debido a que la infante ingresó de urgencia al hospital de Machalas, sangrando en sus partes íntimas. Dado la gravedad, es intervenida quirúrgicamente por los galenos. El estado de la niña, gracias a Dios, salió de la cirugía estable, está en recuperación y en los próximos días será dada de alta. Viendo la magnitud del caso, los agentes interrogan a la niña de 12 años para conocer si ella también fue abusada sexualmente. En principio negó haber sido tocada por el padrastro, pero después confesó que convivía con el sujeto y que la propia madre habría autorizado aquello. La propia mamá había autorizado para que vivan ellos juntos en la misma casa, compartan las mismas cosas. Es inclusive cuando la niña menor estaba en el hospital, estaba hospitalizada con su madre, acompañada por su madre, y eso aprovecha este individuo para producir y ocasionar la violación a la niña de 12 años en el domicilio, en la ciudad de Machalas. Mientras la niña se recupera en el hospital, los agentes investigan a la madre para conocer el grado de responsabilidad. Al presunto violador le fue dada prisión preventiva y podría enfrentar una condena de hasta 35 años de cárcel por el abuso a las menores. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.